Noticia de última hora, el expresidente Donald Trump arremata con todo contra los inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos. Así es mi gente, el expresidente ha asegurado que si regresa a la presidencia, su prioridad número uno será deportar a todos los criminales que están en Estados Unidos y enviarlos a su país de Guatemala. Así es mi gente, y si no me creen, solo escuchen. Número uno es la frontera, y tomando cientos de miles de criminales que han permitido a nuestro país, y llevarlos a su país y llevarlos a su país, Guatemala. Y pues bueno mi gente, yo no sé que le habrán hecho los guatemaltecos a Donald Trump, pero parece que el expresidente la trae dura contra los chapines. Y la verdad que ni entiendo, porque los inmigrantes guatemaltecos son de las personas más trabajadoras, honradas y humildes que hay. Así que no sé de dónde saca la idea de que son todos unos criminales. Pero bueno mi gente, lamentablemente de este tipo hoy en día ya se puede esperar cualquier cosa. Eso dicho mi gente, déjenme saber qué les parecen estas declaraciones, y recuerden que cualquier cosa yo los mantendré informados.